El Cupra Born mejora su oferta de equipamiento con la implementación de novedades tecnológicas de vanguardia. Además, recientemente, el modelo que desafía el status quo actual al combinar electrificación, deportividad y la máxima moción de conducción, aumentó la potencia máxima de carga de la batería hasta los 170 kW disponible en la versión e-Bost and Battery Pack de 77 kWh de capacidad neta. Por otra parte, las versiones e-Bost del modelo tienen ahora disponibilidad de entrega inmediata para todos sus clientes. Entre las principales novedades, el asistente de viaje amplía sus funciones con la versión Connected Travel Assist 2.5. Además de mantener una velocidad automática y guiar al vehículo dentro de su carril, manteniendo una distancia de seguridad determinada con el vehículo precedente, el sistema ahora también permite realizar la maniobra de adelantamiento de forma completamente autónoma con solo poner en intermitente. El nuevo e innovador sistema Intelligent Park Assist con función memoria permite al vehículo memorizar hasta cinco maniobras diferentes de aparcamiento totalmente autónomo. El conductor solo tiene que aparcar una vez y guardar la maniobra de estacionamiento que realiza. Además, el Cupra Board incorpora el Top View Camera, que permite utilizar las cámaras alrededor del modelo con una visualización de 360 grados. El Cupra Board cuenta de serie con la tecnología Plug & Charge, que ofrece una forma más sencilla y fluida para cargar la batería y cuenta con el apoyo de empresas como Ionity y Aralbp, entre otras compañías que pronto se unirán a la plataforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!